Música Arrancamos en esta segunda etapa del año con la confección de pantalones deportivos. Así como hicimos el taller de camperas que realmente fue muy exitoso, recorremos todos los distritos y los barrios, ahora lo vamos a hacer con pantalones deportivos, que pueden ser para hombre, para dama o para niños, también infantiles. Así es que, bueno, estén atentos a las comunicaciones, a las publicaciones del polo y ya se pueden ir inscribiendo en las delegaciones municipales y barriales. Nati, esta semana ya tienen destinos, Cuadro Venegas, Niwil, Barrio Soñado. Así es, esta semana arrancamos con primero Cuadro Venegas, mañana martes, el día miércoles estamos en Niwil y en el Barrio Soñado se va a hacer el día viernes. En la mañana siempre de 8.30 a 12.30 van a ser siempre los talleres. Todas las semanas vamos a hacer tres lugares. Una semana se hace dos distritos y un barrio y a la semana siguiente lo inverso, dos barrios y un distrito. Así que vamos a estar haciéndolo de forma simultánea por todo San Rafael. Por eso digo que es importante irse acercando a las delegaciones y averiguar qué día les toca porque en todos los lugares va a haber una capacitación del polo textil. Si las personas que van a asistir tienen los materiales, es decir, la tela, elásticos, hilos y demás para poderlo hacer, pueden llevarlo el día de la capacitación, llevan su maquinita familiar y los materiales y se van con el pantalón confeccionado. Si no tienen los materiales, de todas maneras la idea es que puedan hacer la capacitación, ver cómo se hacen, observar y aprender los pasos para la confección y se llevan los moldes para realizarlos cuando tengan tiempo para hacerlo o cuando tengan el dinero para poder comprar los materiales. Es gratuito como todos los talleres del municipio y del polo textil y bueno, en cada delegación municipal de barrio o de distrito se pueden ir asesorando del tema y si no, en el polo textil, en el teléfono de acá del polo o las redes sociales. Gracias. 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 Gracias.